Juanita Apia rechazó excesos de las fuerzas del orden, preguntó además cuántos recursos económicos se han gastado en bombas lacrimógenas y también la inversión prevista para el arreglo de patrullas de la Policía Nacional. Vemos ya en pantalla la asambleísta Núñez. Hola, señores legisladores, Ayituta, buenas noches. Debo iniciar mi discurso indicando que no se ha respetado el derecho a la protesta. Al contrario, se lo ha criminalizado. Las fuerzas de seguridad del Estado tienen como rol fundamental garantizar la seguridad de quienes participan en una manifestación sin ningún tipo de represión o de detención arbitraria. En este sentido, lo que hemos visto durante el paro que se desarrolla son puros enfrentamientos y represión a los manifestantes. No se ha respetado el principio de legalidad ni de proporcionalidad, ni completa necesidad del uso de la fuerza. El uso de la fuerza por parte de la policía ha sido desproporcionado, ha sido abusivo, ha sido excesivo, arbitrario. En muchos videos que ya han circulado se puede ver cómo se usa la fuerza, no sólo para neutralizar. No se respeta a los manifestantes, no tienen consideración con nadie, no les importa que haya mujeres, que haya niños, personas de la tercera edad. No hay un mínimo de sentido de humanidad. Si bien puede haber infiltrados y violentos, que sí los hay, no se puede generalizar a todos los manifestantes de la protesta como que fuesen todos violentos. Existen varias denuncias de uso de fuerza indiscriminada por parte de la policía en el Ecuador. Amnistía Internacional plantea que tras el análisis de testimonios y evidencia digital, Amnistía Internacional considera que la muerte de Bayron Huatatoca fue causada por agentes de fuerza de seguridad, muy probablemente policías, a través del uso excesivo de la fuerza y que debería ser investigado con prontitud por la Fiscalía General del Estado. Yo quisiera preguntarle al señor ministro, qué es lo que él ha planteado con respecto al uso de las armas que, según él decía, que no estaban dentro de la dotación que tiene asignada. Yo le pregunto al señor ministro, y ojalá se pueda hacer de una manera mucho más pronta, si se puede decir, le preguntaría yo al ministro, El 17 de junio, aproximadamente a las seis y cuarto de la tarde en la ciudad de Riobamba, a la altura de las calles Tarqui, 10 de agosto, se procedió a disparar una arma con munición múltiple, es decir, con perdigones, y se dio mal uso también a las bombas lagrimógenas, vulnerando a 20 personas. Y aquí yo quisiera indicar que dentro de estas 20 personas está el señor Edgar Paul Choca Morocho, con una herida de bala en la región inguinal, está Jonathan Raúl Cajilema Huaraca, con una herida en el pecho, está Alex Guiñay Chucuri, de la comunidad de San José, con heridas múltiples de perdigones, está Luis Armando Cislema, con graves heridas también de perdigones, tanto en el pulmón, así como también en su vaso, y está en una situación crítica. Así también tenemos a su hermano, Juan Manuel Cislema, con heridas de perdigones en la cabeza y en el cuerpo, y que se encuentra en estado de coma. Segundo, Roldán Huacho, con impacto de bomba lagrimógena en la cara. Segundo, Malán, con impacto de bomba lagrimógena también en la cara. José Cela, con un impacto de bomba lagrimógena en el pecho. Juan Pilco, con un impacto de bomba también. También tenemos a Aldo Albán, con herida de perdigones, con desprendimiento de retina. Jorge David Hidalgo, que se encuentra también herido, y que se encuentra en la UCI. Jonathan Raúl Cajilema, tenemos a Juan Tuabanda, con herida de golpe en la cabeza. Rodrigo Currul, también con laceraciones. Pablo Yambal, que perdió su ojo por un impacto de bomba lagrimógena. José Valenzuela, con ocho perdigones en su cuerpo. Guillermo Taipe, con perdigones en sus manos. Kevin Lata, está en observación en emergencia. Y Anderson Valla, con perdigones en sus piernas y en sus brazos. Nos preguntamos que si no fue la policía, entonces, ¿quién fue el que disparó? Y queremos que entonces nos den una respuesta, porque según el señor ministro del Interior, él plantea que no se utilizaron este tipo de armas, que no está permitido utilizar este tipo de armas con munición múltiple. Entonces, ¿quién lo hizo? Y queremos también hacerle una pregunta al ministro de Defensa, que nos responda, ¿por qué antes de declarar estado de excepción, se dio la orden de un despliegue de las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué lo digo? Porque hay testigos de que en este episodio, posiblemente se desplegaron dichas fuerzas del orden, y posiblemente fueron ellos quienes dispararon. Hoy el ministro de Defensa se lava las manos y nos dice que son héroes del país, que son ellos los que han sido violentados. Y el ministro del Interior plantea, y lo vuelvo a decir, que jamás se hizo uso de la fuerza. Ya conocemos este discurso. Esa es la forma de actuar del mismo gobierno, que nos mienten, nos mienten continuamente, y creen que el pueblo ecuatoriano va a seguir creyéndose estas mentiras. Pedimos que se haga justicia, y que estos actos no queden en la impunidad. Por esa razón, estamos de acuerdo en que se le llame nuevamente al ministro para que, de alguna manera, nos responda con respecto a esto, porque, de lo contrario, las cosas no pueden quedar en la impunidad. Muchas gracias, señora presidenta. Yopay Chan. Gracias, hableísta. Patricia Núñez tiene la palabra.